¡Hola! Soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola mi gente hermosa de YouTube, espero que se encuentren súper, súper, súper bien el día de hoy. Ok, pues si no lo habían notado, estoy usando este muy, muy bonito reloj de aquí. Este reloj lo puedes tener tú y con 20% de descuento si ingresas el código Arcade's Secret, que se los dejaré abajo con el link y toda la información necesaria para acceder a este reloj y a otros productos maravillosos que está ofreciendo esta nueva marca llamada Lux Brand, que hace envíos internacionales. Así que donde quiera que se encuentren pueden acceder a este tipo de mercancía o muchas cosas muy geniales que hay en esta página como gafas de sol, bolsos, relojes tanto para mujeres y hombres y más artículos que sé que a muchos de ustedes les puede gustar mucho. Y pues no solo eso, sino que tienen el 20% de descuento, que es un regalo de mi parte para ustedes, ingresando el código Arcade's Secret en su pedido si se animan a hacerlo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este book tag llamado Opiniones Impopulares. En el mundo de hoy, donde hay tantas personas, tantas mentes que están pensando en masa, siempre compartiendo opiniones de muchos temas y muchas veces de manera homogénea, siento que es como una brisa de aire fresco cuando alguien da una opinión diferente. Disfruto tanto escuchando la postura de esas personas como dar mi opinión, por supuesto. Así que sin más preámbulos, comencemos con esto que es el book tag de las opiniones impopulares. Primera pregunta, ¿un libro o una saga popular que no te gustó? Esta me resultó muy, muy fácil y se trata de un libro llamado Cazadores de sombras de Cassandra Clare. Yo tenía muchísimas ganas de leerlo y empecé con toda, en alguna parte del libro o las críticas, más bien decía que se parecía a Harry Potter y a mí me gusta mucho Harry Potter, así que lo comencé con mis mayores expectativas y mi optimismo por las dudas. ¿Y qué pasó? Pues que a medida que avanzaba página tras página me di cuenta de que eso no tenía nada que ver con Harry Potter y me parecía de hecho un sacrilegio comparar la escritura de Cassandra Clare con la de J.K. Rowling. Y yo decía, ¿qué me estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo que esto se parece a Harry Potter? ¿De alguna paranormal manera? Aparte sentí que es una historia que es como que te la cuentan del tacazo y es como que demasiado repentino todo lo que pasa, además que suceden demasiadas cosas en muy poco tiempo. Pues voy a escribir fantasía, así que el lector tiene que estar con su mente abierta a leer algo de fantasía, así que no es necesario hacer más introducciones, sino que simplemente voy echándolo todo ahí y si entendiste bien, y si te gustó bien, y si no también. Segundo, libro o saga popular que todo el mundo odia, pero a ti te encantó. Para esa pregunta tampoco tuve que pensarlo mucho, porque sé que Crepúsculo fue una saga que literariamente levantó el mismo revuelo que Baby de Justin Bieber en sus épocas. Y obviamente se popularizó por la película y todo el mundo se puso con esos chistes de esta es una historia de amor mejor que la de Crepúsculo. Y ok, Crepúsculo respecto al romance no es la mejor historia de amor, pero siendo una novela fantástica y adolescente, tiene muy buena calidad y admiré mucho a Stephenie Meyer desde que comencé a leerla con Crepúsculo y también en Huésped, que también lo leí. Siento que es innegable que esta escritora tiene talento y no entiendo la verdad por qué todo el mundo se puso a decir que Crepúsculo era lo peor, que Crepúsculo era basura, que noveles como Crepúsculo eran una enfermedad terminal para la literatura. Y pues siento que en absoluto me identifico con esas opiniones, porque para mí es una buena novela independientemente de su adaptación cinematográfica. Tercero, Triángulo amoroso en el que él o la protagonista terminó con quien no querías que estuviese. Ok, El Bosque de los Corazones Dormidos es una saga que me pareció maravillosa, no tanto porque sentía afinidad con los personajes, sino por todas las cosas que pasaron y los viajes que tuvo que emprender la protagonista, sus aventuras, el protagonismo que tuvo el arte en cierto punto del libro y más cosas pues que ya se las dije en la reseña de este libro, que si no lo han visto les dejaré el link abajo en la cajita de descripción. Sin embargo, en cuanto a romance, no creo que sea la mejor historia de amor y resulta que sí, me convenció y me gustó hasta cierto punto, pero me dejó con un sentimiento muy amargo. Sentí que la forma en la que culmina este Triángulo amoroso no fue fiel a la trama. Cuarto, género popular que raramente lees. Un género que muy raramente leo, pero que de hecho me gusta y me atrae bastante, es la novela policíaca. Pero cada vez que he leído una novela policíaca, me he metido muchísimo en la historia y he sentido terror y pavor por lo que va a pasar. Es toda una aventura porque ese tipo de libros te enganchan desde las primeras páginas y siempre estás en la expectativa de leer, leer y leer lo más rápido que alcancen tus ojos porque quieres conocer los secretos que guardan todos los personajes y lo que va a ocurrir al final y por lo general tiene varios giros argumentales que aún no le dejan sin aliento. Así que es una novela que no leo mucho, pero que debería tener más en cuenta la próxima vez que vaya a comprar libros. Quinto, personaje popular muy amado que no te gusta. Esta pregunta va un poco unida a la primera y es que Christian Grey es un personaje que al igual que Anastasia Steele, no me convencieron en absoluto. De hecho, el personaje de Christian Grey muchas veces se me antojó patético y lo siento si estoy siendo un poco dura porque probablemente a varios de ustedes les haya gustado esta novela. No sé qué fue más triste para mí, por supuesto. El hecho de encontrar una saga que se me antojó aburridísima, de muy baja calidad o el hecho de que la escritora al crear los personajes haya sido tan superficial e infantil. Y es que sí, cuando leí 50 sombras de Grey y 50 sombras más oscuras porque créanme que no pude leer más de esos dos libros, me di cuenta de que era muy similar a leer el diario de una chica de 16 años o por lo menos su diario de sueños exóticos y pasionales. Todo está resuelto en esta saga. Los personajes como Christian Grey simplemente me hicieron blanquear los ojos a cada nada. Y Anastasia sin labio Steele, sí, porque se la pasaba así todo el libro. Y Christian era como que, Anastasia, déjame de morder este labio que ya sabes cómo me pone. Por favor. Y pues aquí se refleja otra cosa que sucede en el mundo real y es que en el arte, al igual que en otras cosas, la popularidad no es proporcional al ingenio o el talento que haya empleado el artista. Simplemente hay patrones que si lo sigues van a tener éxito sí o sí independientemente de que sean de calidad o no. Sexto. Autora popular que no terminó de convencerte. Kira Kass. Y es que yo compararía el intento de Kira Kass por hacer un libro con un ingeniero que hace un castillo e intenta hacer un castillo enorme de papel. El libro, aunque comenzó muy bien, para mi gusto, me estaba gustando. No pasó mucho tiempo hasta que descubrí que los pilares sobre los cuales se fundamentaban eran muy endebles. Probablemente debería leer otro libro de esta autora para dar mi veredicto final, pero les cuento que la selección no será uno de esos libros ni las secuelas. Séptimo. Tópico que estás cansado de leer. Con esta pregunta creo que me saldría un video entero y de hecho creo que sería interesante intentarlo, pero en este momento responderé con unas cosas breves. Tres tópicos que me tienen hasta la coronilla en los libros. Chica insípida igual a protagonista. Chico malo igual a galán. Atracción sexual igual a amor. Octavo. Saga popular que no tienes ningún interés en leer. Los hombres que no amaban a las mujeres es uno de los libros que leí de la trilogía Millennium. Es el primero y lamento decir que también es el último que leeré, porque si bien me pareció una buena novela, fue demasiado tediosa al principio. La conclusión que me dio fue muy buena. Y no quiero intentar leer otras novelas porque siento que sucederá algo parecido a lo que pasó con Dan Brown, que es como que toma un modelo de trama, un modelo de personaje masculino y luego de femenino y de algunos personajes secundarios, y luego con eso vuelve a construir una novela muy similar. Entonces no quiero encontrarme con eso, creo que ya fue suficiente con la primera. Lo siento, pero no continuaré con esta trilogía. Noveno. Serie o adaptación cinematográfica que te gustó más que el libro. Con esta respuesta no quiero herir sus susceptibilidades. Simplemente diré que el libro de Orgullo y Prejuicio, si bien es literalmente una obra maestra y un clásico que todo buen lector debe tener en su estantería, se me hizo muy, muy tedioso, si bien tiene unas citas preciosas, tuvo muchísimo relleno y escenas que estaban de más que no aportaban nada. Y sin embargo, en la película encontré un resumen perfecto de lo que sucedía con las partes y las escenas más esenciales del libro, además de ser una película hermosa, artísticamente hablando. Todas las escenas, todos los diálogos, la manera en la que interactuaban los personajes y la química que se veía entre ellos desde el principio, reflejó exactamente lo que encontramos en el libro y además una nueva perspectiva frente a la historia. Así que, esta película me pareció 10 de 10. Bueno, mi gente linda, esas fueron todas las preguntas de este Book Tag. Si les gustó alguna de ellas y les interesa comentarme su opinión, no duden en dejarme su respuesta en los comentarios, que las estaré esperando ansiosamente. Y si tal vez eres nuevo por aquí, te invito a comentarme desde dónde me estás viendo, qué tipo de libros te han gustado, qué tipo de libros no te han gustado. Muchos besos y abrazos para todos y cada uno de ustedes y nos vemos por supuesto en la próxima sesión de Arcade Books. Bye.